Luego de que la prensa sensacionalista realizara algunos avances y reportajes acerca del así llamado Chupacabras, la comunidad puertorriqueña ha seguido siendo víctima de las arremetidas de esta enigmática criatura, pues este tipo de prensa ridiculizó el tema llevándolo a la crónica roja. De esta manera, muy pocas han sido las personas que han logrado realizar un trabajo serio y objetivo de investigación al derredor de este tema. ¿Y es que qué se le puede decir a la comunidad sobre una supuesta investigación en un espacio de tan solo dos o dos minutos y medio? Pues, para enterarnos de la real historia de este ser, hoy les presentamos a ustedes el siguiente documental. Los OVNIs, proyecto de investigación Capítulo Ecuador, presentan... Encontrándonos en la isla de Puerto Rico, pudimos observar noticias que recogían los diarios de la localidad acerca del enigmático Chupacabras, una entidad biológica anómala que por su singular forma de llegarse a sus víctimas ha convertido a la isla del encanto en su hábitat preferido, en donde el trabajo de investigación y análisis ha requerido la atención del ufólogo Jorge Martín, mas no así de las autoridades pertinentes, las mismas que han permanecido indiferentes ante este tema, ya que lastimosamente la trama de las historias sobre el así llamado Chupacabras habría sido ridiculizada, entonces los afectados han preferido callar. No obstante, decidimos auscultar algunos detalles relevantes sobre esta entidad biológica anómala, así denominada por la comunidad ufológica. Entonces, decidimos conocer cuál fue el origen de su nombre, aquí los detalles. Visitamos en la ciudad de San Juan en Puerto Rico a la emisora WKAQ, en donde trabaja el señor Silverio Pérez, quien fue el creador de este nombre. Bueno, pues aquí mismo en esta estación nosotros recibimos informes de nuestros reporteros en toda la isla, y el reportero Bernardo García, del área de Orocovis, nos llamó para decirnos que habían aparecido una serie de cabras muertas, sin sangre, y nada, dio la noticia como normalmente lo dice. Cuando terminó la noticia, yo siempre suelo hacer algún tipo de comentario humorístico sobre la noticia que se está comentando, y dije simplemente mañana vuelve a llamarnos por si acaso el Chupacabras ese, pues ha aparecido. Lo dije, fue la palabra que me salió en ese momento, al otro día cuando él llama, me dice, pues mira, tengo más información sobre el Chupacabra. Ya cuando él lo dijo por segunda vez, ya la palabra quedó, y aparentemente ha recorrido el mundo entero. Algo ha ocurrido, algo ha ocurrido, lo que pasa es que no se ha podido dar exactamente con lo que es, tanto porque a algunas autoridades posiblemente no les interesa dar con la solución de lo que está ocurriendo, o porque a lo mejor hay mucha mezcla de imaginación y de hechos que no son ciertos, y entonces producen unas verdades que no están cerca de lo que realmente ocurrió. Mientras permanecimos en la isla, pudimos observar a través de la televisión local cómo se realizaban debates acerca de las apariciones de este ser. Martín, por una parte, sostenía su posición en base al trabajo de investigación realizado, y las autoridades de la isla mostrándose, por demás especulativas, acotaban. Y obviamente cuando vas a ver las heridas de un depredador de estos, lo que vas a ver son punzadas, no vas a ver desgarramiento de carne como tal. Porque en muchos de los casos, tengo que hacer una corrección aquí, en muchos de los casos en esta situación actual, y en el pasado también, en el pasado él mencionó la situación de Moca, se dio la situación donde aparecían orificios perfectos, cortes perfectos, por los cuales eran extraídos ciertos órganos específicos, selectivamente, e incluso se han encontrado que en algunos de estos cortes en ocasiones parecen tener quemaduras en las orillas, y ningún animal conocido hace esto. También se han reportado ataques en Isabela, Sabana Grande, Guaynabo, Cabo Rojo, Las Piedras y Arecibo. Y con nosotros tenemos aquí al capitán Julio Aulet, que dirige el cuerpo de vigilantes del Departamento de Recursos Naturales. ¿Ustedes han investigado algunas de las situaciones que se han denunciado como provocadas por el alegado chupacabra? ¿Qué han encontrado? Bueno, dentro de la investigación nosotros hemos realizado, en aquellas llamadas que hemos percibido a través de nuestros centros de comunicaciones, nos describen un tipo de especie, algunos tipos monos, vamos a decirlo así. Este es el cerro de El Yunque, una hermosa reserva forestal en la que solamente se permite el ingreso de visitantes hasta la mitad de su altura, ya que el resto está altamente custodiado por policías federales, lo que nos llamó mucho la atención, ya que siendo un lugar de reserva ecológica, mantenga estos altos niveles de seguridad. Y es que ha sido precisamente aquí en donde más se ha visto a esta criatura. En todo el trayecto del ascenso a este cerro, únicamente existen dos locales comerciales o kioscos. Uno de ellos vende refrescos y el otro vende recuerdos. Sus propietarios también afirman haber visto a esta extraña criatura. Así como también nos comentaron que los federales están tratando de silenciarlos, pues ya existen incluso amenaza de echarlos de este lugar. Como es prohibido utilizar cámaras de video en este sector, nos la ingeniamos para obtener el siguiente testimonio. Yo vivo ahí en ese tráiler y yo no sé si era chupacabra o algo, pero fue como un animal bien grande que hizo pum y subió encima del techo. ¿Y usted lo vio? No lo vi, pero lo sentí que era como un animal grande que se como que caminó encima del techo y estaba arriba del techo. Pero es muy frecuente esto que está sucediendo acá porque abajo también nos han contado varias personas que han visto criaturas y luces y todo eso. Sí, el esposo mío ha visto montones de cosas aquí y mi suegra. Estamos nosotros ya parte de la noche, seis y media, siete de la noche, vimos caer algo de ese árbol que está ahí, ese grande. No llegamos a ver la imagen, pero era algo como que rompía árboles y todo. Luego trajimos un perro que es el que cuida el área y el perro no se atrevió a acercarse a él. ¿Usted daba temor? Daba temor, ladraba y retrocedía, ladraba y retrocedía. Como nosotros hemos visto tantas cositas que pasan, pues, nosotros le pusimos el bosque encantado sobre los ovnis, tú sabes. Acompañados por Jorge Martín, recorrimos algunas partes de la isla en donde este ser había arremetido y recogimos la impresión de personas que se les notaba temerosas de hablar, ya que habían sido visitadas por los federales. ¿Usted ha visto estos objetos, luces y cosas? A la luz así se ven. ¿Cómo se ven? Pues yo lo que, lo que yo, nosotros siempre vemos como un rayo que sube y ves, vas hacia allá, vas hacia allá. Pero como, y he visto luces que han cruzado hacia allá. Pero como es la noche, uno no le da importancia, ¿ves? Pues, este, una vez yo, yo no podía dormir de noche, por la noche no podía dormir, entonces, este, abrí la ventana y yo fumo. Y entonces abrí la ventana por allí y, y mire, y yo vi, este, como una, una luz azul bien grande. ¿Qué forma tenía esa luz? Era, era como una bola, una cosa así, pero que, yo, este, traté de abrir la persiana para ver más y entonces salí aquí para ver si podía ver más. Cuando llegué aquí me encontré con el hijo mío, Seferino, y estaba aquí. Y me dice, mami, ¿tú no viste lo que yo vi? Yo dije, sí, yo vi una cosa que voló para allá arriba y pasó para allá, pero que se desapareció en el aire. Y a las doce yo llegué aquí, encontré una gallina allí y yo le dije, mira, Junior, porque yo le dije, Junior, mira, Junior, mira, una gallina muerta se la comió el chupacabra. Le dije, yo, que las ando. Y entonces me dio, ¿quién sabe, mami? Cuando llegamos, yo di, mira, otra, y estaban todas las gallinas ahí muertas, en línea, todas. Tenían dos boquetes, este, llamé a la hija mía y ella vino, llamó un guardia, vino el guardia. ¿Policita tal? Sí, vino un guardia, yo no sé el nombre, pero yo no le pregunto el nombre. Y jajamos, este, el gallo. Y no tenía chispa de sangre por dentro, los huesitos, usted era todo triturado, todo por dentro. Que él dijo, si a mí me cuentan esto, yo no lo creo, pero yo tenía que verlo. La criatura es aparentemente responsable por la muerte de ganado, ovejas, cabras, conejos, gallinas, etcétera, etcétera. Después de producida la muerte, la criatura parece extraer la sangre y otros fluidos del cuerpo del animal. Miles de animales han sido asesinados y las comunidades de Puerto Rico viven ahora con temor. A lo largo de estas muertes, las autoridades se las han atribuido a grupos de perros callejeros, mandriles o animales exóticos introducidos ilegalmente en el territorio de la isla. Los animales han sido encontrados con muchos huecos pequeños, perfectamente circulares, cerca de un cuarto o medio pulgadas de diámetro, ordenado en pares de una manera triangular. Ellos penetran profundamente el cuello en la región de la mandíbula inferior de las víctimas. Atravesando sus músculos y tejidos, van directo hacia el cerebro. Perforándolo y causando una muerte instantánea en la víctima. Así las cosas, y convencidos de que Jorge Martín era una persona seria que habría realizado un trabajo muy analítico de investigación sobre este ser, decidimos invitarlo a Ecuador para que compartiera con nosotros las conclusiones de su trabajo. Estamos presentando Chupacabras, mascota extraterrestre. Si existe en Puerto Rico una persona que está dedicada a la investigación del fenómeno ovni y de todo su amplio espectro, pues ese precisamente es Jorge Martín, a quien quiero agradecer su presencia. Jorge, gracias por estar con nosotros. Sabemos que tú eres una de las personas más autorizadas para hablar sobre este tema que lastimosamente cayó en el ridículo. Y precisamente por ahí quisiera empezar. ¿Cuál es tu impresión luego de haber observado todas estas personas que le han puesto fantasía al asunto en la isla de Puerto Rico, al asunto del Chupacabras? ¿Por qué? ¿Cuáles son los motivos que existen detrás de toda esta manipulación de la información en lo que tiene que ver con el Chupacabras, Jorge? Bien, antes que nada, Jaime, quiero agradecerte la oportunidad que nos das de estar en contacto con la gran audiencia que sabemos tiene tu programa. Y pues queremos también felicitar al pueblo ecuatoriano por el trabajo que ha hecho Jaime, que es excedente. Así lo consideramos y lo decimos cada vez que tenemos la oportunidad. En relación al asunto del llamado Chupacabras, desgraciadamente los medios de comunicación en muchas ocasiones quisieron explotar el lado morboso, el lado sensacionalista de lo que estaba ocurriendo. Sí, como tú muy bien dices, pues está la situación esta de los numerosos miles de animales en Puerto Rico y luego de esto en otros países, que murieron, victimados por una criatura extraña, misteriosa, que aparecía a succionar sangre y líquidos de estos animales. Por esto que surge el nombre del llamado Chupacabras, porque la mayor cantidad de animales que fueron victimados respondían al orden de cabras, ovejas, carneros, etc. Aunque ataca a todo tipo de animales de granja, animales domésticos, etc., etc., perros, caballos, vacas, todo tipo de animales de crianza. Sin embargo, hay una serie de ángulos bien, bien importantes, Jaime, que no han sido discutidos, ni de lejos, ni quieren ser tocados, ni con pinzas de lejos, vamos a decir, por los medios comerciales comunes. Primero, quisiera volver a insistir sobre este caso. O sea, muchas personas lastimosamente llevaron la noticia a la crónica roja y ridiculizaron el asunto. Una respuesta, si tendrías que responder con un sí o con un no. ¿Los casos existen, Jorge, se dan el ser o el ente, como se llama, existe? Sí, y no es el ser o el ente, son los seres o los entes. Porque en caso de Puerto Rico tenemos muchos incidentes donde los testigos han descrito criaturas de este tipo desde dos pies de alto hasta uno o seis pies de alto. Estamos hablando ya de 1,85, estatura, casi dos metros de alto. De hecho, fuimos contigo a visitar a esta señora. ¿Recuerdas que no quiso hablar? Ya está como traumada por la situación que vivió. No, ¿puedes contarnos este caso? Sí, ese es el caso de la joven Marían Quiñones, residente del pueblo de Canóvanas, en el sector Cambalache. Es una joven que, como tú muy bien dices, ha estado traumatizada por la experiencia, ya que en dos o tres ocasiones ha tenido encuentro con estas criaturas en sus terrenos. La criatura, como verán los amigos televidentes, por las ilustraciones que vamos a presentar, es bastante anómala, bastante extraña y grotesca también, vamos a decirlo así, por sus características físicas. En varias ocasiones, como decíamos, ella ha salido al traspatio de su residencia a darle alimentos a sus animales, una cría de conejos, etcétera, que tenía, y se ha encontrado con este tipo de criaturas aparentemente en busca de sus animales de crianza. De estos casos que se han registrado ataques de este cerro, dime, ¿cuál es el que más te ha impactado, el que más te ha impresionado y de hecho lo has investigado? Bueno, ataques impresionan casi todos, porque tenemos gran cantidad de criaturas de este tipo en mucha parte de la isla de Puerto Rico. Han diezmado cantidades increíbles de animales, por ejemplo, tenemos un caso en el sur de Puerto Rico, en el pueblo de Juana Díaz, donde en un solo ataque aparecieron en un área de crianza comercial de gansos, más de 200 gansos, victimados en una sola noche, de esta forma, ¿no?, con una serie de orificios extraños en algunas partes de su cuerpo, y por estos orificios aparentemente la sangre, líquidos internos del organismo fueron extraídos, fueron absorbidos por estas criaturas. Esto da una idea de lo que está ocurriendo en la isla y continúa ocurriendo, aunque en este momento los medios están tratando de mantener la información bajo el tapete, porque más o menos hace un año atrás se dio una situación de casi pánico total en el país con lo que estaba ocurriendo. Y entonces se dan otra serie de situaciones donde se ven estas criaturas, que es a lo que nos referíamos al principio, algo que los medios nos quieren tocar, y muchos investigadores, y en este sentido te felicito porque tú estás interesado en ver ese ángulo, y ver qué hay detrás del asunto también, muchos investigadores del fenómeno ovni, no han querido en modo alguno, aunque la información está ahí, tratar de ver si hay alguna relación entre el fenómeno ovni y la presencia de estas criaturas. Que de hecho la hay. En Puerto Rico se ha podido ver que la hay, definitivamente la hay. ¿Cuál es el trasfondo de esto, mi querido Jorge? Bien, originalmente pensábamos que estas criaturas que estaban matando animales en Puerto Rico, y que se veían por muchísimas personas, y estamos hablando de personas muy preparadas, policías muy bien adiestrados, estamos hablando de detectives, estamos hablando de incluso pastores religiosos, maestros, alcaldes de algunos municipios, o sea, muchas personas en Puerto Rico de toda la gama social, han tenido encuentro con este tipo de situaciones y este tipo de criaturas. Pero en muchos de los casos, y es lo que no se ha querido discutir casi, se ha visto a estas criaturas anómalas, como nosotros también las llamamos, entidades biológicas anómalas, en compañía de unas criaturas pequeñas, de tipo humanoide, parecidas a los llamados grises, que ya Jaime ha discutido en ocasiones anteriores, pero que tienden a tener una fisonomía más humanizada, y tienden a tener como un cabello extraño, tipo pajoso, paradito en la cabeza, como una pelucilla, y unos ojos de una tonalidad rojizo-rosa, rosada, vamos a decir. Esto nos llamó muchísimo la atención. Y lo más interesante de todo esto es que cuando se ven estas criaturas en conjunto con las criaturas tipo chupacabra o entidades biológicas anómalas, se han visto naves tipo platillos voladores, siempre a un estilo en específico, que lo van a ver en las ilustraciones que vamos a presentar a ustedes, y se ha visto también un tipo de nave que es de forma piramidal, metálica, que man a luz propia, en los lugares de los ataques. En algunos de estos casos se ha visto como estas criaturas son levitadas a través de un rayo de luz y llevadas al interior de estos artefactos que entonces parten de las áreas afectadas. Y ya se ha visto esto como un patrón. Por lo tanto, tenemos que entender, Jaime, que hay una relación aparente entre el fenómeno OVNI y lo que está ocurriendo con estas criaturas, estos ataques. Tengo en mis manos un ejemplar de la revista Evidencia OVNI, editada en Puerto Rico por Jorge Martín. Jorge, en tus revistas tú mencionas varios casos que realmente están muy bien documentados y que no dejan duda frente a la existencia del fenómeno y todo el entorno. La pregunta es, ¿cuál es la versión oficial? ¿Cuál es en este momento la actitud de las autoridades en la isla frente a lo que está sucediendo? La actitud oficial yo te diría que es la misma que se ha proyectado en gran parte del mundo, ¿no? La negación. Ya. Máxime, porque contrario a tu país donde ha habido, y te felicito por ello, gran colaboración de parte de las agencias gubernamentales, de parte de la milicia del país, de las autoridades militares, ¿no? En Puerto Rico no se da esta situación, o sea, porque allí mayormente estamos supeditados a la milicia norteamericana y a los servicios de inteligencia norteamericanos que tienden a coaccionar bastante la liberación de información de esta índole. Como todos sabemos, siempre ha habido un encubrimiento de los años 40 de la situación OVNI a nivel internacional y una de las potencias más envueltas con este encubrimiento oficial que se ha llevado a cabo ha sido los Estados Unidos. Puerto Rico, por su relación política especial con los Estados Unidos, está supeditado a esa política en relación al asunto OVNI. Y es muy poco lo que sale. Ahora, con la revista lo que perseguimos es precisamente eso, contrarrestar esa política oficial y llevar la información seria al público, información que puedan analizar y llegar a sus propias conclusiones sobre lo que está ocurriendo tanto en Puerto Rico, como acá en Ecuador, como en el resto del mundo. ¿Crees tú que la oficialidad esté involucrada en el conocimiento de estos seres? Sí, no tenemos duda alguna. En Puerto Rico ha habido una serie de incidentes, para hablar del país específicamente, donde ha habido estrellamientos de naves tipo platillos voladores que han sido rescatados, estos restos, restos de cadáveres, de seres, de naves. Precisamente en el sector del Yunque, que tú visitaste cuando estuviste en la isla recientemente, han ocurrido tres de estos incidentes. Y en las tres ocasiones ha habido todo un operativo encubierto, militar, con personal de inteligencia de los Estados Unidos de Seguridad, que han rescatado estos artefactos y han ocultado la información al público. Pero hemos llegado a tener ciertos conocimientos de lo ocurrido allí y los hemos hecho públicos también. Ya. Ahora, ¿qué ha sucedido con la población? ¿Existe pánico? Porque nosotros pudimos observar a personas que viven alrededor del Yunque, fíjate que incluso han visto a estos seres caminando por ahí, ¿no? A seres muy extraños, el típico cabeza de pera invertida, con los ojos grandes, delgaditos y todo eso, ¿no? Y, pues, ¿cómo reaccionan las personas frente a esto? Yo te diría que en Puerto Rico, ante lo común que es el fenómeno y la apertura que ha tomado en los últimos años, el público se ha ido aclimatando al asunto, o sea, han ido aceptándolo más. Como tú muy bien has dicho, hay una serie de situaciones donde a lo largo de toda la isla se han visto a estos seres caminando incluso, tanto de día como de noche, por lugares públicos, carreteras principales, han sido vistas por muchas personas, se han visto naves en lugares específicos. Recientemente, en el sector del playero de Luquillo, muy cerca del sector del bosque del Yunque, se vieron unas naves gigantescas, descomunalmente grandes, tipo platillos voladores, entrando y saliendo del mar, a la misma vez que en el bosque había unos incidentes, y cuando ocurrió eso, el bosque fue restringido al público, bajo la excusa de que una carretera se había dañado o algo por el estilo. Pero lo que estamos dándole seguimiento a todo esto, sabemos que este no es el caso, es que hay una presencia allí. Aparte de esto, se están dando situaciones de aterrizajes de naves en distintos sectores del norte y del sol de la isla de Puerto Rico, donde se han visto seres desembarcando de estas naves tipo platillos voladores, han participado policías que gracias a Dios han hablado de su conocimiento de estos casos. Tenemos informes también de la presencia de naves tipo platillos voladores y seres extraños muy cerca, o en los sectores donde está enclavado el radio observatorio de Arecibo, de lo cual tú estabas haciendo también una investigación seria al respecto, y nos llama poderosamente la situación, la atención, porque oficialmente los directores del radio observatorio de Arecibo te dicen que ellos no reconocen nada relacionado al fenómeno OVNI, para ellos no existe porque no está comprobado por la ciencia, etcétera, etcétera, pero incluso tenemos documentos, documentos oficiales de miembros del gobierno de Puerto Rico, donde se mencionan situaciones relacionadas al fenómeno OVNI en la isla, la realidad de los mismos, y que los están investigando en secreto, y una de las entidades que está investigando, junto a la milicia de los Estados Unidos, la defensa civil de Puerto Rico, la Guardia Nacional de Puerto Rico y otros, es precisamente el personal del radio observatorio de Arecibo. O sea que ellos están muy al tanto de lo que está ocurriendo, y lo están ocultando también. Estamos presentando Chupacabras, mascota extraterrestre. Para conocer los avances que ha tenido la investigación de las víctimas del así llamado Chupacabras, visitamos al doctor veterinario Carlos Soto en su consultorio de Levitown, en la ciudad de San Juan. Doctor, gracias por permitirnos conversar con usted un momentito. Mire, realmente estamos muy interesados en conocer el desarrollo que ha tenido dentro de la parte científica, por su parte, la necropsia y el análisis de varios animales que han sido afectados por este animal así llamado Chupacabras. ¿Qué opinión le merece a usted esta situación, doctor? Bueno, yo entiendo por la situación clínico-médica veterinaria que yo he observado y que he experimentado durante las necropsias de los animales, que definitivamente este animal es real, no es una fantasía, es un animal que nosotros desconocemos de dónde proviene, es un animal que yo entiendo que clínicamente pues no tengo ninguna idea de dónde procede. En su forma de ataque a los animales afectados. Doctor, ¿será que tal vez la sangre de los animales tiene algún elemento, hierro o algo de esto, del cual se nutre este animal? Pues fíjate, una pregunta, ¿cómo él se llama? Jaime. Ah, perdón. Jaime, perdón. Ok, fíjate, Jaime, disculpa. Sí, señor. Pues fíjate, Jaime, yo entiendo, número uno, que acuérdate que en la sangre están todos los nutrientes, todas las enzimas, proteínas. Puede ser que este animal pues no pueda procesar algún tipo de elemento que no necesiten de los animales, además de eso, uno de sus órganos predilectos es el hígado. Y acuérdate que el hígado es un órgano en el cual pues es un filtro y a la misma vez se procesan muchas enzimas y yo entiendo que ellos están buscando algo. ¿Qué será? En verdad que no sé. Sin ser mi fuerte la medicina, yo no entiendo de esto, pero usted sí, porque esta es su rama. Ahora, dígame una cosa, ¿hay diferencia entre la sangre del ser humano y la sangre de los animales? Sí, definitivo hay diferencia. ¿Cuál es la principal diferencia? Bueno, en animales tenemos muchos tipos de sangre en contraste versus el de humano, ¿ok? Pero cuando hablamos de enzimas pues va a ser lo mismo, solamente serían los tipos de sangre porque el hígado va a producir sus enzimas y nosotros pues lo podemos ver en los laboratorios. Pues la pregunta se la hago porque no hemos visto casi ningún caso en los que este ser ataque al ser humano, ¿verdad? Sino el ataque ha sido específicamente con animales. A Dios gracias, ha sido así. Ya, pero ese condicionante, ¿le hace sospechar algo a usted? Fíjate, yo nunca me he puesto a especular en cuanto si atacase humanos o atacase específicamente animales. Hasta ahora pues gracias a Dios solamente han sido los animales. Si podría atacar un humano pues eso no te podría decir. ¿Cuál debería ser frente a esta situación una reacción sensata de las autoridades? A su modo de leer. Bueno, eso depende, depende de este... Porque acuérdate que aquí en Puerto Rico pues se ha trabajado, las autoridades han tratado de ayudar pero yo creo que los investigadores privados han sido las personas que más han trabajado así que eso depende de dónde estén localizados. A su manera de comprender este asunto, ¿por qué no hay mucho interés del gobierno en esclarecer esta situación? No sabría decirte, ahí yo desconozco completamente. Y además de ver toda la sangre absorbida, ¿verdad? Y toda esta infiltración que hacen los, vamos a decir, a los animales succionados o chupados, qué sé yo, por este ser. ¿Se ha encontrado algún patrón común en todos ellos? Fíjate, sí, se ha encontrado un patrón común. Usualmente pues son heridas punzantes. Son heridas en el cual... ¿Cuántas? Eso, no, son muchas. Ya. No es una en específico. O sea, nosotros podemos ver desde una herida punzante hasta más de dos o tres decenas de heridas. No son la sangre, no los órganos, ¿no? Bueno, podemos... yo te puedo abundar un poquito más sobre eso ahora, ahorita. Número uno, siempre son heridas punzantes, son heridas circulares, son heridas perfectas. Desde medio centímetro en diámetro podría ser hasta tres cuartos de centímetro o hasta un centímetro entero. Además de eso, pues son en distintas partes del cuerpo. Usualmente las heridas predilección son el área de la base del cuello, en el cuerpo puede llegar el cerebro y entonces hace un tipo de eutanasia a los animales que ataca. Segundo, que hay otras partes, ¿sabes? del cuerpo que ataca. Muchas veces la cavidad toráxica yendo hacia el área del corazón, venacaba. Otra es la cavidad abdominal en el cual llega al hígado, ¿ok? Y a distintos órganos puede llegar a hígado, páncreas, riñones, ¿ok? Y se lleva distintos tipos de pedazos o pedacitos, estilo biopsia, ¿ok? Entonces esto lo hemos visto en otros animales, se ha llevado tráqueas, esófago o en aves hemos visto lo único que tenemos es un área circular y se ha llevado toda la víscera. En otros animales hemos visto que se ha llevado órganos reproductivos, como los testículos y las glándulas mamarias, ¿ok? ¿sabes qué? Hay patrón único, no lo hay, hay distintos tipos de patrones, pero sí podemos ver que está sucediendo. Pero el fenómeno existe. Definitivo. La pregunta es, ¿qué sugerencia se le puede hacer, o sea, a personas que quieran investigar esto ya en el campo científico mismo? ¿Cuál sería la sugerencia? ¿Por dónde empezar? Bueno, como todo profesional, pues, número uno es empezar por donde nosotros comenzamos, yendo al área donde están los hechos, recogiendo animales o muestras, animales frescos, ¿ok? En estos casos así nosotros podemos ver, y yo he visto muchos, animales que no llegan a una completa rigor mortis, ¿ok? O sea, después de muertos quedan flácidos como si estuviesen, este, frescos, frescos, ¿ok? Y son animales que, pues, tienen poca sangre en su cuerpo. Así que, ¿de dónde comenzar? Pues, como toda investigación, pues, se comienza desde el área de los hechos. Este ser, vamos a llamarlo así, ¿tiene preferencia por algún tipo especial de animal o no? No, por mi experiencia, por mi experiencia, sabe, ha atacado de todo, desde animales domésticos, animales de granjas, aves, sabe, que no ha tenido ningún tipo de predilección de decir, yo lo que quiero es esto solamente, porque no ha sido así. Este, nunca nosotros estamos viendo heridas que sean, pues, como nosotros decimos, que se esgarren, ¿ok? Como un animal, este, salvaje, ni cortes tampoco, ¿ok? Este, hemos visto en muchos casos, ¿ok?, animales en el cual, pues, tiene una herida punzante y va a distintas áreas, como si fuese un endoscopio en el cual puede penetrar, ir buscando a distintas partes del cuerpo, ¿ok? Y eso, pues, se ve mucho, es un patrón bien, bien repetitivo. En profundidad, yo he visto animales hasta 10 centímetros de profundidad y un poquito más. ¿Qué versus, este, un canino de un perro, como muchas veces las autoridades quisieron, este, verlo así aquí en, bueno, nosotros vivimos? Pero no es definitivamente ningún perro. Eso es así, eso es así. Si no hay salida de interpretación dentro de esto, en su mente, usted sabe, cada uno es lucubre, cada uno piensa, todo eso. ¿Cuál es la gran conclusión, aquella gran conclusión que empieza a dar vueltas en su cabeza y dice, tal vez, para esto lo están utilizando? ¿Hay alguna conclusión a la que viene? Ninguna, ninguna. O sea, que seguimos a fojas uno. Eso es así. Si habría... Después de dos años, casi tres años que llevamos, este, investigando, estamos donde mismo empezamos. ¿Cuál supone usted que podría ser la salida a todo esto? En verdad que, yo entiendo que al día que nosotros podamos ver una criatura de esta de cerca, o podamos estudiar su patrón, o podamos entonces decir qué tipo de género es de animal, pues entonces de ahí podríamos partir. Pero en estos momentos, pues, desconocemos completamente. Y es algo desconocido. Tengo entendido que acabas de escribir un libro sobre el tema del chupacabras. ¿Cuál es la idea principal que te motivó a escribir este libro y cuál es el entorno, la forma que le has dado al mismo? La motivación principal ha sido, Jaime, la preocupación que tú tenías que mencionaste al principio del programa también, que es la nuestra. O sea, ¿por qué no se ha querido tocar la información seria, de peso, que está realmente detrás de este asunto? Y lo que hace que ha querido explotar es la parte esa del pequeño monstruito corriendo por ahí matando animales, ¿no? Hay mucho más que eso. Ya te hemos explicado este asunto de naves tipo platillos voladores, en compañía de estas criaturas en muchos casos, recogiendo alguna de estas criaturas, otros seres humanoides, en conjunto con estas criaturas en los mismos lugares. Pero, recientemente, han surgido nuevos ángulos que nos preocupan. Y se ha visto lo que parece ser un personal militar norteamericano, vestido de negro totalmente, sin ningún tipo de identificación, escoltando naves de este tipo. Y por la descripción que nos dan los testigos, son naves totalmente similares a las que se han visto en los lugares de los ataques. Mientras, estas naves están mutilando animales, vacas, etcétera. Esto ha sido ya visto por varias personas en ciertos puntos de la isla de Puerto Rico. Y por un lado nos llama la atención y por otro nos alarma, ¿no? Nos inquieta. Porque, ¿qué tiene que hacer este personal escoltando naves tipo platillo volador que están dedicándose a esta faena? Sea quien sea que esté en el interior de ese aparato, ¿no? Mutilando animales y luego los tiran para que el público los vea y se sigue creando toda esta situación. Algunos de los testigos de esto están siendo hostigados y amenazados. Por este personal por haber visto este tipo de cosas. Y lo que estamos pensando es que detrás de todo esto puede haber una gran conspiración. Nos choca muchísimo. Y pretendo en el libro, pues, recoger todas aquellas informaciones que no son de conocimiento público y que pueden dar una idea clara de lo que está ocurriendo. Para alertar a la comunidad internacional sobre este tipo de situaciones. Originalmente, y voy a tu pregunta, nosotros pensábamos que estas criaturas, y repito, criaturas, son muchas, no es una. Podrían ser el producto tal vez de algún tipo de experimentación, de manipulación genética de alto nivel, que exista en la isla, en secreto, y que nadie quería dar cara luego si habían escapado el ambiente y estaban haciendo estos desmanes, ¿no? Luego de esto comenzamos a analizar unas informaciones. Por ejemplo, los hallazgos del doctor Xiang Kang Shen, es un chino de la República Popular de China, que se hizo ciudadano ruso. Y en los años 70, él desarrolló un sistema a través de mezclar la física cuántica con radio y medicina y otra serie de cosas. Y logró crear un sistema a través del cual él puede coger un animal o una especie de dadas, un animal, por ejemplo, coger un pato y acá poner en el aparato receptor huevos de gallina, ¿no?, a punto de empollar. Entonces lo que hacen es que coge y recoge la frecuencia vibratoria energética del DNA del pato y lo pasa a los huevos de gallina. Eventualmente nacen, y lo que nace es una cosa, una nueva especie, y lo he demostrado en varias ocasiones. Por ejemplo, es una especie de pato o gallina con características de ambas especies. Esto lo ha hecho también con otros tipos de animales, en algunas ocasiones han salido aberraciones monstruosas, y lo ha hecho también con plantas, creando nuevas especies. Y esto, pues, implica que la tecnología para hacer aberraciones de esa índole tal vez ya existe, porque ya lo probó, y tal vez pues otras potencias como Estados Unidos tienen acceso ya a ese tipo de tecnologías. Era una posibilidad el que este tipo de criaturas estuviese siendo manufacturada de esa manera, ¿no? Pero entonces, al surgir las nuevas informaciones, seguiendo dando paso a la investigación que estábamos haciendo, y ver que había un patrón que era repetitivo, que muchos testigos independientes entre sí, en distintas partes de la isla, estaban viendo a estas criaturas junto a seres humanoides, a las naves, etc., y ahí tuvimos que recapacitar, y aceptar que esto pudiera tener un ángulo extraterrestre detrás del asunto, ¿no? Pero entonces, vemos esta otra situación, de este personal, aparentemente militar secreto, trabajando en estas situaciones, y ya la cosa es mucho más seria, más chocante, ¿no? Jorge, gracias a ti, logramos ubicar al doctor Soto, que estuvo involucrado en la investigación y la necropsia de los animales que habrían sido perjudicados, vamos a decirlo así, por este famoso chupacabras. ¿Cuál fue la constante que se estableció dentro de la investigación que hizo Soto? ¿Y cuál fue el interés que demostró la comunidad científica en Puerto Rico frente a estos casos, doctor? Frente a estos casos, yo te diría que la comunidad científica y la comunidad gubernamental se demostraron escépticos y hasta negativos al asunto. De hecho, básicamente encubrieron todo lo que ocurría. La participación del doctor Carlos Soto fue muy valiosa, porque él, siendo un médico veterinario, se dedicó honestamente, objetivamente, a tratar de sacar a la luz pública aquellos detalles que indicaban de que algo normal estaba ocurriendo. O sea, las autoridades decían básicamente que todos los ataques se debían a perros realengos, ¿no? que estaban atacando animales aquí y allá, incluso se habló de monos, de mandriles, en Puerto Rico no hay mandriles, en cosas por el estilo. Y si lo sabían, entonces, pues, había que tener mucho cuidado, porque al aparecer estos animales en muchas ocasiones con unos orificios perfectos circulares, incluso mayores en tamaño, por los cuales se han extraído ciertos órganos, entonces estaríamos lidiando con perros y mandriles con unos bisturíes muy afilados, y eso sería sumamente peligroso. Pero yo creo que eso es irrisorio, vamos a entrar en ese detalle. Ahora, lo que encontró Carlos, participando junto a nosotros en la necrosis, fue muy importante. El patrón de heridas indicaba claramente que estábamos lidiando con algo totalmente anormal. Por ejemplo, lo que penetraba dentro de los animales tendría a serlo en un patrón de tres heridas, en triángulo o trípode, mayormente por el cuello o por la base del cráneo. Esto penetraba, fuese lo que fuese, iba directamente al área del cerebro, cortaba el cerebelo y parecía ocasionar una muerte por eutanasia, una muerte piadosa. El animal no sentía nada, moría automáticamente, y entonces la criatura seguía buscando y haciendo lo que hacía con el grupo del animal. Esto implica inteligencia, porque esto se vio que era un patrón que se repetía una y otra y otra y otra vez. Y un animal común, un depredador como un perro, un lobo, un tigre, no hace ese tipo de cosas. ¿Ok? No es un patrón. Ellos sencillamente atacan, rompen el cuello, ¿no? Puede que desgarren, comen un pedazo y se van, pero hay desgarren. En estos casos no hay desgarren. Son círculos perfectos de mayor o menor tamaño, o erificios pequeños, qué sé yo, de media pulgada, un cuarto de pulgada. Y lo que penetra, contrario al canino o colmillo de un perro o de un lobo, que tendría una pulgada, pulgada y media como máximo, es algo que a veces tiene hasta 7, 8, 9 pulgadas dentro del interior del animal del organismo. Otra cosa rara que hemos encontrado, que puedes encontrar un orificio pequeño de estos solamente en el costado. Sin embargo, cuando se abre el animal y se examina en una necropsia profesional, se encuentra que lo que sea que penetró, que era alargado, dentro del animal, cambió de trayectoria en varias ocasiones, buscando órganos específicos. Tiende a atacar mayormente el hígado. No falla. El hígado es algo que trae totalmente en todos los casos, o por lo menos una parte, bajo algo muy parecido en comparación a una biopsia. Órganos reproductivos. Ese es otro patrón. Parte del corazón en algunos casos. Y claro está, la mayor parte de la sangre y de algunos líquidos internos. Otro detalle anómalo que no hace ningún depredador conocido es que se ha encontrado que estos animales se mantienen flácidos. En muy raras ocasiones toman rigor mortis. Se ponen rígidos. Se mantienen totalmente flácidos. La temperatura del cuerpo en muchas ocasiones no varía. Se mantienen calientes. E incluso la sangre de estos animales no coagula de las víctimas. Y eso es algo totalmente anormal también. Esto indica que estamos lidiando con algo anormal. La ciencia, los hombres de ciencia, las instituciones en Puerto Rico, el gobierno, decían que no podían investigar nada ni hacer nada porque no había prueba de nada. La prueba estaba ahí. La evidencia estaba ahí. Había que estudiarla. Sin embargo, cuando le presentabas estas evidencias, y estos ángulos anómalos del asunto, no los querían aceptar. De un modo totalmente prejuiciado. Yo creo que esto realmente le hace un gran daño a la seriedad científica. La sociedad puertorriqueña, con una prensa objetiva a la cabeza, está muy interesada en que se les diga la verdad. Ellos mismos han podido constatar lo que está sucediendo en la isla. En nuestro país también se han registrado varios casos en los que campesinos han sufrido la arremetida de esta entidad biológica anómala. Todos los burritos han dejado, han dejado toditos, sacando el chungo, comiendo y chupando la sangre. Toditos hay en la pan, pechado, tendido. Daqui de mi prima dijo lo mismo. Nosotros si comimos, pelamos, sacamos el cebo, sacamos la carne, cocinamos y comimos y no nos muestran. Sin duda este animal es... ¿Cómo compararé? Es que nosotros hicimos la bulla. Si vinieron los militares a andar escuchando, hora de la noche, andaron con un perro lobo, no sé qué, buscando. Pero oiga, es un animal invisible. El pecho es todo, solo deja chupando la sangre, la sangre se chupa todo, se saca toda la amenodencia. Algo maldicido de ustedes dicen, que por eso hace horrores estas cosas ahora. Imagínense, 26 borregos al cuento, aquí nacen 12. Y aquí, por total, en total la que se comen 24. Y más abajo es comiendo dos más. 26. Caguayón. Sí, Caguayón, por Jadanta me dijeron. Por Jadán. Sí, hace esta novedón. Allá en Chicagüeña también dijeron. Chicagüeña también. Sí, allá en Nalle. En Nalle. Sí, está novedón, novedón eso. Pues nosotros tenemos mucho miedo, porque nosotros tenemos huevos especialmente. Después, a nosotros dijeron que puede comer a las huevos, también dijeron. Cuando grita, si ya está del animal montadito y se va, cuando él llega. ¿Montadito en qué? Montadito en el pescocito de la chiva. Ah, ya. Dechupándome la sangre. Le chupan la sangre. Todito, no deja nada. Nosotros abrimos. Todito a los chivos, a los dos, tres chivos. Cuatro eran los chivos. Yo sí llorré de pena de los chivos. ¿Y por qué no ve que no eran de nosotros, señor? Y nosotros estábamos cuidando. Yo digo, este, tanto lindo. Digo, está lindo era ya para llevar para pelar los señores. Entonces, nosotros ya estábamos pelando para ver qué es, qué es lo que hay adentro. Porque encontramos sin rabo. Otro rabo le ha sacado del asientito, de todos tres. Y de ahí entonces pelamos, o sea, abrimos todito. No había sangre, nada de la carne, estaba todito molida adentro. Y hincha la barriga. Aquí comen ya algunos. ¿De algunos? Pero ya borreando chivos. Ya. Ah, de los tres ya comen sí los chivos también. De los tres, sí. Sí, en los tres ya comen también los tres chivos. Otros llegan a casa adentro, en el centro. También los borregos buenos, tamerinos. También entran adentro para comiendo. De tres brincos, ya se botó la secca y de ahí se perdió ya. ¿De brincos? Sí, así como volar, volar. ¿Como volar? Sí, no chotando ni nada así. ¿Como volando? ¡Pam, pam, pam! Y se va. Sí, sí. Y por nosotros primero así, tía tablozín, no había ninguna hueva, nada, nada, nada. Nada de hueva. Los perros estaban tanto húmedo, parecen las señas de las cuatro perros. Claro. No había nada. En Aguaipa, ya, ¿qué ha pasado? ¿Va chupando la sangre del animal? Claro, como se va chupando, otro come de la leche, Aguaipa mismo. Pero ahí fue comido a otro. ¿Cuántos? Veinte fue comido a él. ¿Veinte qué? ¿Por qué? Borregos. Sí. ¿Por qué? Les chupan toda la sangre, se va. Sí. ¿Cuántos animales se han chupado la sangre? ¿Cuántos animales se han chupado la sangre? La noche se hagan, como dicen, unos dieciocho. Dieciocho, ¿dónde usted? No, de acá, la vecindad y todo. Ya. Pero todos son borregos o qué animales? Borregos. Son borregos. Y luego chivos, después de los últimos. Ya. Después vuelta volvió. Volvió. Sí, después vuelta volvió. Hicimos un seguimiento durante unos días. Fuimos por las quebradas, por lugares más alejados, en donde podía ver la posibilidad de que se encuentre. Y el animal, lamentablemente, no se pudo encontrar nada. Lo extraño y lo curioso resultaba ser que a los animales se les sacaba toda la sangre y a los que no morían quedaban como hipnotizados, anestesiados. El caso más curioso fue de un señor chocho. De la calle Loja. Ya. Que fueron cinco o seis animales en la casa de él. Y les habían sacado por un muro más alto que este, de tablas. Cosa que llamaba la atención. ¿Cómo brincó? Cortaban la soga. O sea, una especie de corte de soga. Cómo brincó, cómo sacó a los animales. Necesariamente tenía que tener manos, a lo mejor, para sacarles y tener una gran fuerza. Eran unas incisiones de, como hechas con una jeringa, no, grande, en esta parte. Les abrían el pato al lado del corazón, especialmente, y les acostumbraban a arrancar el pato. Ya. Era común. La conclusión del veterinario fue que, o sea, aparte de lo desconcertante, pues que resultaba... No, no pudo, no pudo dar... ¿No pudo decir qué es? ¿Qué es? ¿Pudo tener un veterinario? No sé, lo que sí, que a lo mejor se trate de un animal de un solo colmillo, nos manifestaba. Porque al ser de varios colmillos, no hubiese dejado una sola incisión, sino varias las incisiones. Se trataba de una sola incisión, la que se realizaba en el cuello. Y... Además, los animales quedaban completamente maltratados. Ya que tenía lastimado todo el cuello. La contundencia en la evidencia de los informes y los reportes de mutilaciones y de animales afectados por el así llamado chupacabras, merece para hoy una atención renovada, cuidadosa y objetiva. Esperamos sea esa la futura respuesta de los así llamados científicos. Por el momento, no me queda más que despedirme. Soy Jaime Rodríguez, su servidor. Un abrazo. Hasta siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!